Tengo que hacerme el examen mañana, ya mañana tengo que ver si se cicatrizó y espero que sí, yo me siento muy bien, he trotado un poco el jueves y el viernes y no he sentido molestia ahí en la parte de atrás, entonces espero poder estar, espero poder estar en los entrenamientos y luchar por un campo. Sabemos que es una semana importante, todos queremos jugar y todos tenemos que luchar, entonces yo es primero estar bien, estar bien de la lesión y ya al saber que estar bien, luchar por un campo. Se juega en la temporada prácticamente, en dos partidos. Claro, hay que darlo todo, hay que jugar como si fueran los últimos, no hay otra, nosotros tenemos que dejarlo todo en la cancha y nos toca primero aquí y tenemos que ganar a como sea. ¿Y es sin provechosa la semana que nos trajimos? Me he sentido muy bien, siento que he descansado, venía con una lesión en el talón, ya no hay dolor, he hecho mucha terapia, me han ayudado mucho, el terapeuta, el doctor, mucha gente me ha ayudado, entonces me siento muy contento porque el dolor que fue en el talón, casi que se me estaba haciendo clónico, pienso que de esa ya voy a salir con este descanso de tres semanas y ahora cuando estén a cancha espero darlo todo sin importar cualquier problema. Está claro que ustedes la clasificación...